La Manta Ciudad Eterno cielo azul, montañas de milagro, de nací, en donde le crié el alma Aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis lágrimas Eterno desconsuelo, que mi estrella triste vuelve Silvia, adiós, mi abandida, la esperanza de tu amor, mi fe Al partir por mi patria sometida y por ti mi bien Hoy adiós, hoy adiós, adiós, adiós Señor, ha llegado la columna de los majes con los nuevos reclutas El cura Fernández y un señor Mariano Melgar solicitan hablar con usted ¿Melgar? ¿Quién es ese? Mariano Melgar, señor, es un joven poeta arequipeño Muy capaz y muy admirado Haría bien en recibirlo ya que goza de gran predicamento Yo preciso más de oficiales y jefes que de poetas y letrados Con lo que tengo ya me parece suficiente No obstante, señor, a mí me parece que es... Está bien, está bien Que pasen A sus órdenes, señor brigadier general Venimos con el doctor Mariano Melgar y con la columna de los majes A sus órdenes, excelencia Señores Es el poeta don Mariano Melgar, señor Con que usted es poeta, ¿no? Compongo algunos cuartetos y muchos de arabíes, señor No sé si merezca ese título ¿Qué más sabe usted además de componer versitos? Pues conozco algo de leyes y de humanidades, señor Fui catedrático en el seminario de San Jerónimo ¿Y sobre el arte de la guerra sabe usted algo? ¿Sabe manejar armas de fuego? Los españoles nos llaman mucho ventaja en eso Pues conozco algo de física y de matemáticas, señor Tal vez pueda serle útil en el cálculo de... ¿Pretende usted enseñarle números a los cañones? La artillería, señor, se maneja con cargas de pólvora y balas de hierro Las matemáticas no cuentan en el campo de batalla Sin embargo, señor Sin el conocimiento de las leyes físicas Es difícil manejar los ingenios bélicos Está bien, está bien Por lo visto usted es instruido Servirá para auditor de guerra Y también puede naturalmente servir de calculista en latín para la artillería Bueno, tomen asiento, señores Invita a vino a nuestros amigos Sin embargo, han llegado ustedes en mal momento Nos aprestamos a dejar Arequipa ¿Qué cosa dice, mi señor? ¿Dejar Arequipa? ¿Cómo lo oye? El mariscal Ramírez se aproxima a la ciudad con un ejército muy respetable Yo apenas dispongo de unos cuantos voluntarios Bisoños como ustedes Y muy pocas armas de fuego Es más prudente optar por la retirada ¿Y abandonar la plaza a los realistas? No, señor Usted bromea Ya lo veo usted Sabe más de latines y cálculos matemáticos Que de principios elementales de la guerra No podemos presentar combate porque somos más débiles Seríamos aniquilados sin remedio ¿Y no cree usted, señor, que el pueblo organizaría la resistencia? Sueña usted, amigo mío El pueblo solo se inclina ante el poder Ahora nos alay y nos respetan porque tenemos el mando No tardarían un minuto en darse vuelta Si la suerte nos fuera adversa Pero, señor La única garantía de su ejército es que está formado por gente del pueblo Ahí están indios, cholos Hombres del común Precisamente por eso me voy El indio es holgazán y taimado El cholo bellaco Y el negro solo se mueve a los compases del látigo Pero, señor No comprendo Si usted mismo es un indio Yo soy un cacique, señorito Melgar Es decir, un noble Un principal ¿Entendido? Será mejor que no olvide esa diferencia Sonó el clarín Sonó el clarín Doña hacia allá Para defender mi patria, mi adorada Silvia, mi amor Sonó el clarín Vamos a ir Oh, patria por ti Morir quiero yo Y todos con honor Oh, Alequipa Ciudad de mis ensueños Un doloroso místico Un guardiante de mi ciudad Ansío libertad y amor Amor y libertad, señor Plata ciudad Eterno cielo azul Montañas de milar Donde nací En donde me crié Aquí dejo mis sueños Aquí dejo mi amor Aquí dejo mi amor Aquí dejo mis sueños Aquí dejo mi amor Aquí dejo mis lágrimas Eterno desconsuelo Eterno desconsuelo Porque mi estrella triste Cuerpo Silvia, Dios Ya venida La esperanza de tu amor Mi bien Al partir Por mi patria Sobretida Y por ti Mi bien Voy a Dios Voy a Dios Voy a Dios Adiós Adiós Ya basta Mejor vamos a jugar A la ejecución De tu pajamado Esta vez Yo seré el corregidor Eche Y Pedrito Seré el oído Oye, el hecho Seré el oído O Moscoso Y López de Román Y el escribano Mayor Pero, ¿y quién será tu pajamaru? ¿Quién será? ¿Quién no será? Aquí no decí ni un imandinga Mejor lo registro Sí, bravo, buena Ríjala tú Una dona Trena cadena Zamba loca Y a ti Que el que llene Mucho menos Más Llama Sí En nombre De rey malos Ejecute por garrote A la india Micaela Bastidas Y a sus bastardos Hijos Y parientes Que el que llene Vive la rey loca Con la graciosa majestad Que muera con tu hogar Y que muera jamás Que vive la rey loca Con la graciosa majestad Caras, patrón, sí Tu sentir fuerte dolor Corazón por él Tu calentar tu cabeza En manos de tu orilla Tu llorar Llorando demasiado Tiempo de huiracorcha Ya está pasando Arranca no Aullidos y gritos Ya están pasando Mañana tal vez Cuando el apucúntur Mariano en Cachanca Ven, saltó Ya están peleando En la pampa de Ceigüita Sangre nomás Ya está corriendo Como huay Como torre entera Crecida, río Llegará día de Pachacúte Sobre volcán llegará Ya estoy aquí diciendo Golpeándose pecho Echando candela Por el cerro Todos saldrán Persignándose Bailando Cachua Pero tú Cacallao, niñito Caracha Patroncito Llegarás en ojo de paloma Viento no macia No será si a carne humana ¿Qué es una tonsura? ¿Qué le van a hacer a Marianito? Tonsura Es una marca de Dios Un sello indeleble Que sólo se coloca En la cabeza De los elegidos De los elegidos ¿Qué le van a hacer a Marianito?